Latinos en Acción con Yesenia Taveras es su programa con informaciones locales en salud, leyes, negocios, educación y más. Latinos en Acción con Yesenia Taveras es el único programa para la comunidad latina en Delaware. Yo soy Yesenia Taveras. En este primer programa de Latinos en Acción con Yesenia Taveras, voy a presentar el Centro Latino reconociendo a los estudiantes hispanos que sobresalieron en sus clases y actividades. En el Clayton Hall de la Universidad de Delaware, el programa de reconocimiento a los estudiantes hispanos de 2010, ha honrado más de 400 estudiantes de Delaware y sus familias asistieron a la ceremonia para felicitarlos. El objetivo de este evento es para honrar los logros de los estudiantes hispanos de todo el estado de Delaware para animar y que se destaquen en excelencia y puedan perseguir sus sueños. Más de 20 años, el Centro Latino ha estado honrando a los estudiantes hispanos de Delaware que dan lo mejor en lo académico, servicio, comentarios y voluntarios, deportes, artes, matemáticas, ciencia y el estudiante más sobresaliente del año. En William Penn yo estoy haciendo arte y por eso fui reconocida para el Club de Aspira. Para mí significa mucho ser hispana por mi familia y no me da vergüenza decirle a la gente de dónde soy y estoy muy agradecida por lo que hacemos los hispanos en este estado. Los 152 estudiantes hispanos de clase media y secundaria en Delaware que mantuvieron un promedio de punto de grado acumulativo de 3.0 o más alto. Lo que toman para ser un gran estudiante no solamente tener buena nota, pero hacer un esfuerzo para poder alcanzar lo mente que uno tiene. Los estudiantes compitieron por un premio en sus perspectivos condados. Para todos nosotros tener logros y ser competidores, para ser competidores nosotros tenemos que tener talento. Para tener talento nosotros tenemos que ser bilingüe y tenemos que estar bien educados y tener habilidad y fuerza para competir en el mundo. Para la mayoría de los estudiantes hispanos, inglés es su segundo idioma. El programa de reconocimiento a los estudiantes hispanos de 2010 motiva a los estudiantes a trabajar duro y a perseguir mejores oportunidades. 68% de padres hispanos creen que la educación de la universidad es necesaria para superarse, pero 33% de padres hispanos piensan que sus hijos tienen una oportunidad para ir a la universidad. El programa de reconocimiento a los estudiantes hispanos de 2010 da la oportunidad a los estudiantes de comunicarse con universidades que están interesados con estudiantes sobresalientes de la raza hispana. Nosotros siempre hablamos de la educación y la importante que son los maestros y nosotros sabemos que sí son importantes, pero el punto es que los jóvenes probablemente no van a triunfar a menos que en la casa los padres y hermanos los ayuden. Yo quiero darles las gracias a cada uno por hacer la diferencia en la vida de estos jóvenes que van a ser los líderes del futuro. Este fue el contenido del programa de hoy. Si ustedes están interesados en la información de este programa, llamen al Santo Latino a 302-655-7338. Y recuerden, si ustedes tienen ideas, eventos y tópicos, llamadme a 302-576-2119. Gracias por ver mi programa y que pasen un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!